... Continuamos con ustedes con más informaciones por las pantallas de Canal 30 Televisión, en esta edición correspondiente al martes 26 de marzo del año 2019 de Voz Regional, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien ha venido a acompañar una interesante iniciativa que se desarrolló en horas de este mediodía en la comuna loncomillana y que dice directa relación con un foro panel que permitió analizar en contexto el problema del avance, el incremento a lo largo del tiempo del VIH-SIDA y cómo mitigar estos números que indudablemente generan gran preocupación y alerta en un amplio sector de la ciudadanía subsecretaria. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Canal 30. Gracias, José, por invitarnos a este panel. Bueno, cuéntanos un poco más respecto de la política nacional de VIH, qué es lo que está haciendo actualmente el gobierno para poder mitigar estas cifras que de un tiempo a esta parte han sembrado la preocupación de la opinión pública, subsecretaria. Sí, efectivamente, como usted dice, es un tema que ha estado en la opinión pública y es importante que se converse del VIH. El Ministerio de Salud y el gobierno del presidente Viñera nos ha pedido que implementemos un plan nacional de VIH con programas y planes locales. Primero que nada decir que esto es un problema, que es de salud pública y por eso es tan importante que este plan sea intersectorial con participación del Ministerio de Salud, por supuesto, quien dirige las políticas públicas, pero que también sea integral con la participación de la sociedad civil, con la participación también a nivel regional de los otros ministerios porque es la manera de implementar políticas públicas. Este plan contempla distintos desafíos. Primero que nada, la prevención. Hoy día tenemos datos que son bastante alarmantes. Podemos decir que solamente un 20% de los jóvenes cuando tienen su relación sexual usa el preservativo, usa el condón. Sabemos que la medida más eficiente, más efectiva para prevenir la adquisición del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual es el uso del condón. Tenemos, cuando le preguntamos por qué usan condón, generalmente la respuesta es para prevenir el embarazo. Por lo tanto, hay un tema de crear conciencia y de educación que es tremendamente importante y es ahí uno de los foques que tiene la política pública. Lo segundo es la detección precoz. Hoy día tenemos alrededor de 45.000 personas que están en tratamiento de VIH, pero sabemos que tenemos otras 25.000 hasta 30.000 personas que viven con VIH y que no están en tratamiento y que no saben que tienen el VIH. Y esa es otra política pública. Durante el año 2018 se implementó la posibilidad de tener test rápido a nivel de la atención primaria. Queremos decir que antes de este gobierno el test rápido no existía a nivel de la atención primaria y solamente se podían hacer los exámenes en los hospitales y también requerían una orden médica. Era más complejo. El test rápido, las personas mayores de 14 años pueden ir a la atención primaria, solicitar el test sin una orden médica y hacerse el test. Y eso es un resultado que está en más de hora. Por eso es tan importante el acceso precoz al diagnóstico. La tercera política pública que es muy importante es, por supuesto, llegar a encontrar a las personas a través de campañas comunicacionales. Ya se han hecho varias campañas comunicacionales durante el 2018. Se hizo también, se salió extramuro y aquí vemos en la región a través del programa de verano que se llamó, que fue llegar y se hicieron más de 20.000 test rápido para encontrar esa población. Ahora entramos en otra etapa del programa que es ir a nosotros, también salir a buscar principalmente en los centros educacionales, en la educación superior, en los institutos, aquellas personas. Y por último, la implementación cuenta de un programa que es el PREP. El PREP es un tratamiento que se hace principalmente a grupos de riesgo que son personas que viven con la posibilidad, ya viven con otra persona que tiene VIH positivo o que están en riesgo de activir el virus y a esas personas se les hace este tratamiento de forma permanente para prevenir la adquisición del virus. Dentro, en términos generales, la política pública es intersectorial, es descentralizada y busca principalmente la prevención, la promoción y, por supuesto, el tratamiento. Datos de ONU-SIDA, subsecretaria, indican que en un lapso de 7 años entre el año 2010 y el año 2017, en diferentes países del mundo entre los cuales se encuentra Chile, hubo un incremento cercano al 50% en personas afectadas con el VIH. ¿A qué pudo deberse, particularmente en el caso de Chile, este aumento que genera gran preocupación y, por qué no decirlo también, alarma pública? Bueno, efectivamente, Chile tuvo prácticamente una duplicación en el número y aquí hay dos cosas, entre comillas, que podríamos decir que son positivas. Podríamos decir, el VIH, la enfermedad del SIDA, era una enfermedad mortal hasta hace pocos años atrás. El adquirir el VIH tenía una connotación de un riesgo de mortalidad altísimo y, por lo tanto, había mayor conciencia de prevención. Ya no lo es. Hoy día hay una disminución del riesgo. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad mortal. El diagnóstico de VIH, cuando una persona todavía no está en etapa de SIDA, que es la etapa de enfermedad, no es una enfermedad mortal y es una enfermedad crónica, con muchas enfermedades crónicas. Por lo tanto, pensamos que ha habido una disminución del riesgo de adquirir el VIH. El otro factor también, que es el aumento de la pesquisa. Efectivamente, hoy día las personas, estamos pesquisando más esas personas que están adquiriendo el VIH. Entonces, podría ser, estamos pesquisando, estamos haciendo una mejor pesquisa, pero también las personas se están cuidando menos, por lo tanto, existe la mayor posibilidad de adquirir el VIH. Subsecretaria, también hay un fenómeno que ha generado algún grado de preocupación. La alta presencia de población inmigrante en todo el país ha sido materia de análisis. Sin embargo, en algún momento el ministro de Salud, Emilio Santelicés, mencionó que el aumento en las cifras se daba justamente por la presencia de un mayor número de personas inmigrantes en Chile. ¿Puede ser así o esto se está dando netamente en nuestros coterráneos, en nuestros conciudadanos? La verdad que el mayor número de aumento de personas con VIH son chilenos, personas que residen en Chile. Sin embargo, hay subgrupos que nosotros podríamos decir que son personas más vulnerables y dentro de ellos son las personas jóvenes, son más vulnerables porque probablemente tienen menos percepción de riesgo, son los hombres que tienen sexo con hombres, son las personas trans y dentro de esos grupos podrían haber personas que también son extranjeros, pero dentro de los grupos de riesgo. No podríamos decir que la causa del VIH es por la población inmigrante. La mayoría de la población que adquiere este virus son chilenos. Queda mucho que hacer, es un tema transversal que afecta a niños, adultos, adultos mayores. La población de riesgo hoy por hoy son los varones entre 20 y 29 años. ¿Hacia dónde hay que encauzar los objetivos? ¿Hacia dónde hay que encauzar el trabajo para lograr una efectiva reducción en las cifras? Y ojalá que en los próximos años los indicadores también vayan a la baja, vayan al descenso. Bueno, lo más importante en esto es la prevención. La verdad que la prevención es fundamental. Y la prevención es teniendo lo que nosotros decimos sexo seguro. Nosotros no vamos a decir la forma que tiene sexualidad. Sí, si usted tiene relaciones sexuales, protéjalo, protéjase. Y la prevención es a través del uso de condón. Y eso tenemos que decirlo claro y preciso. Y hoy día también dentro de las políticas públicas estamos promoviendo el uso del condón femenino. Porque hasta hace poco los hombres tenían la libertad de poder protegerse o tomar la decisión de protegerse. Pero las mujeres no teníamos esa posibilidad. El uso del condón femenino les da a las mujeres, nos da a las mujeres la posibilidad de elegir protegernos. Y por eso estamos implementando hoy día y promoviendo el uso del condón femenino. Hoy día se está entregando gratuitamente a las personas de riesgo. Pero en la medida que vemos que esta es una forma de prevención y lo empiezan a conocer, creemos que tiene que ser difundido libremente en todas partes. Y esa es la forma que creemos que es la mejor manera, la comunicación y la educación que tiene que partir desde muy pequeños. Eso en el ámbito de la prevención. Pero, ¿qué hacer con una persona que está afectada por esta enfermedad? ¿Cuál es el acompañamiento más preciso? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que descubre que es VIH positivo? ¿Y cómo enfrentar esta situación? Bueno, afortunadamente Chile tiene una política pública muy buena en VIH. ¿Qué significa eso? Que una persona que le sale el test VIH positivo en la atención primaria, se toma inmediatamente la confirmación que se hace en el Instituto de Salud Pública y se crea una red para que se pueda empezar, se mande al hospital para que empiece a usar su tratamiento. El tratamiento, la terapia trivírica, hoy día en Chile es gratuita. Es gratuita a todas las personas que viven en Chile, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su situación de residencia en el país. Y eso es importante decirlo. La verdad que es una gran política pública porque es un tratamiento que llega a todas las personas que son VIH positivo y por supuesto que tienen un acompañamiento para el tratamiento. ¿Estamos a tiempo todavía de reducir las cifras? Absolutamente. Nosotros, nuestro plan, nuestro gran, es no solamente pesquisar a todas aquellas personas que viven con VIH, que probablemente si las pesquisamos las cifras van a aumentar. Y es lo que queremos, que aumente porque queremos descubrirlas. Porque en el fondo, si las pesquisamos, estamos llegando precozmente a encontrarlas. Pero también una vez que hayamos encontrado a esas personas, tenemos que reducir porque es un gran problema de salud. Y estamos pensando en personas jóvenes, en niños de 15, 18, 20 años que van a vivir que hoy día es una enfermedad crónica. Subsecretaria, le agradecemos su gentileza con Canal 30 Televisión. Sabemos que tiene una agenda de actividades muy importante. Así que gracias por su tiempo y gentileza con nosotros. Gracias, José, por invitarme. La subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, que estuvo acompañándonos en esta noche de Voz Regional para abordar un tema de interés. Recuerde acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio. Y, por cierto, también hacer eco de esta importante campaña que lo que busca es ayudarle a usted, primero, a generar conciencia y educación respecto de las conductas sexuales en las personas, como así mismo también en el acompañamiento a aquellos que hoy por hoy viven o conviven con esta enfermedad. Hacemos una pausa y a la vuelta continuamos con la entrega informativa en Voz Regional por las pantallas de Canal 30 Televisión. Siga con nosotros.